Acuérdense que ya las clases también son grabadas para poder subirlas a la plataforma de la escuela. Bueno, muchachos, el tema que vamos a ver hoy es un tema sencillo que ustedes ya conocen, que ustedes han visto, ¿Verdad? En el curso anterior, han sabido del tema, ¿Por qué? Porque lo han llevado a cabo y el tema del día de hoy es identidad personal, pero enfocado a los retos del desarrollo personal y social, y el tema que me dices individuos y grupos que comparten necesidades en nuestra propia identidad. Son los temas que vamos a analizar, vamos a tener, y en formación vamos a ver hoy identidad, sí, pero de nuestro país. Así como nosotros tenemos nuestra identidad personal, que cómo nos llevamos, cómo nos conocemos, qué hacemos, qué no hacemos, también identidad del país es importante. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿Verdad? A una clase más de la materia de formación cítica y ética, tercer grado, identidad cultural de México, ¿Verdad? Como pueden ver, aquí está, identidad cultural de México, llegó el otro que hacía falta, llegó. Sí, a la familia, ¿Sí? La bandera que nos dice que somos mexicanos, ¿Verdad? Acá el mundo y alrededor toda la parte de los seres humanos, ¿Verdad? Las culturas que en historia vamos a ver hoy Mesoamérica y Aridoamérica y toda esa parte, ¿Verdad? Y vamos a ver las culturas de Mesoamérica que son bastantes que aquí están representadas con esta imagen, pero que también nos da identidad cultural y pues nuestra nuestra historia, ¿Verdad? La independencia que también nos dio valor, ¿Por qué está acá en formación? Porque también nos dio valores, nos dio derechos, nos dio justicia, que es parte fundamental de la materia de formación cívica y ética. Bueno, pues, muchachos, vamos a comenzar. La breve descripción. Hay temas, hay este datos que no están actualizados, ¿Por qué? Porque pues todavía estaban en procesos, no se habían mezclado, pero aquí tenemos, ¿Sí? México es uno de los países más grandes de América Latina, tanto en términos de extensión geográfica, como de población o de capacidad económica. Tienes una superficie de mil, no decir, sí, tienes una superficie sumamente grandísima en todo momento, pero también nos dice acá que tenemos un millón novecentos ochenta cuatro mil trescientos kilómetros cuadrados y una población de ciento doce punto cuatro millones de habitantes. En el dos mil diez distribuida entre un estados federales y un destino federal de la Ciudad de México. Hoy ya no hay esto, ¿Verdad? Ya no hay treinta y un estados. Tampoco hay el destino federal. Ahora son treinta y dos estados. ¿Por qué sus colores? Significado de los colores verde, gloria y esperanza, blanco, pureza, o paz, rojo, la sana que derramaron los, los héroes nacionales, y aquí está, ¿Sí? En la imagen que busqué, ¿Verdad? Se lo dice. Esperanza, pureza y sangre, inocentes, derramadas. O sea, es la parte que nosotros debemos conocer. Ubicación de México. México situado en la parte meridional de América del norte, se extiende desde de dos grados de latitud norte, en su externo norte de California, a catorce punto cinco grados de latitud norte. En su extremo sur en Chiapas, y desde menos ciento dieciocho punto grados de latitud oeste. En su extremo occidental también baja California, a los menos ochenta y seis punto ocho grados de longitud oeste en su extremo oriental en Quintana Roo. Capital, pues ahí en ese entonces teníamos que la capital era el DF, ¿Verdad? Como está acá, que lo señala, que a la parte de la capital que sigue ahora es la ciudad de México. Países que, Dimitrofes es parte de todo lo que está acá. México limita al norte con Estados Unidos de América, al sur con Guatemala y Belice, al oeste con el cielo pacífico y al oeste con el Golfo de México y el mar Caribe. Muchachos, en nuestra identidad personal, ¿Sí? También nuestro país tiene esta identidad por medio de estos datos, muchachos, conocemos nuestra identidad y conocemos la identidad del país donde habitamos. Tenemos también un equipo de fútbol, ¿Verdad? América del Mundial Brasil dos mil catorce. La selección de fútbol de México, selección mexicana de fútbol, como se llama localmente, es el equipo masculino y representativo del país en las competencias oficiales. Su organización está acá en la Federación Mexicana, la cual está afiliada a la FIFA desde mil novecientos veintinueve y es asociada a fundadora de la CONAO. Con CAFAP, creado en mil novecientos sesenta y uno. No solo la selección mexicana, baronil, nos representa. Tenemos también una selección de fútbol de femenil, así como tenemos voleibol, tenemos básquetbol, cualquier equipo que vaya a competir a nivel internacional, nos representa. Muchachos, un dato importante. Ya vieron que en las camisetas que utilizan los deportistas no lleva la bandera nacional, ni tampoco lleva anteescudo nacional, porque creen que no lo llevan. ¿Alguien me puede responder? Acuérdense que una ocasión ustedes me preguntaron y les dije el por qué. ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué, profe? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué las camisetas de los deportistas no llevan el escudo nacional, ni tampoco la bandera? Porque con el color de la ropa y los números le están haciendo como un homenaje, ¿no? Mire, muchachos, en la materia de formación cívica y ética nos muestra derechos y también nos da identidad y nos dice que tenemos que aprender a respetar todo lo que es de la nación. Por lo tanto, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Y las leyes prohíben que nuestro escudo nacional y nuestra bandera sea utilizado en ese tipo de eventos o en las camisetas, ¿sí? Por eso tampoco hay, digamos, como Estados Unidos utiliza su bandera en las gorras, en los logotipos de carros, en las camisetas. México prohíbe eso porque en formación se decreta el derecho de respetar esos símbolos patrios, que es la bandera, que es el escudo nacional, que se llama este, el hino nacional y que es parte fundamental de todo esto. Entonces, son cosas que nuestro país tiene su propia identidad, sí, como estamos viendo ahorita, pero hay que respetar eso. Entonces, por esa razón no se permite utilizar esos logotipos, esas, bueno, esos valores como logotipos en esa camisa. Si ustedes analizan, si ven la imagen, ¿verdad? Tiene uno parecido, más no es. Pero, pero, ¿y si lo llevan o utilizar los multas, verdad? Sí, se les da una multa por utilizado porque no es algo que se pueda lucir en este tipo de eventos. Es un respeto, la bandera tiene que respetar y eso se utiliza en eventos oficiales o documentos oficiales. Si ustedes ven su acta de nacimiento, ahí está prensado el escudo nacional porque es un papel oficial, sí, y ahí sí se utiliza. Los documentos oficiales como acta de nacimiento, acta de función, de matrimonio, todas esas cosas como boletas de calificaciones, que son cosas oficiales, ahí sí se les permite utilizar el escudo nacional, sí, o poner la bandera, porque son cosas oficiales, ahí sí se les permite, ¿sí? Entonces, acá, no. Dice, identidad cultural, que lo que también nos voy a dejar a ustedes de pasar por ese momento, ¿verdad? Es la comida o la gastronomía, que también nos da una identidad. Lo que ha dado en llamarla al mexicano, influyen elementos culturales de las más diversas índoles, ya sean los modernos, los antiguos o los reciclados. La forma de vida en México incluye muchos aspectos de los pueblos pehispánicos del periodo colonial. Otros aspectos importantes de la cultura son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad. ¿Cómo tenemos la gastronomía? Tenemos tacos, guacamole, el mole y enchiladas, por mencionar uno de tantos otros. También México nos da arte, nos da música. El arte, son los factores que influyeron en el arte, que fueron los indígenas, con el arte fuertemente ligado a la religión y las clases dominantes. Aquí pueden ver, ¿verdad? Como el comercio, ¿sí? El cultivo del maíz, la siembra del maíz, sirve para muchas cosas. Y aquí un mural, se encuentra este mural en Palenque, Chiapas. Este mural representa la disciplina de la sociedad en común, ¿verdad? Como pueden ver, están dibujados en la pared, son de años, esto, pero que también nos da una identidad como cultura, y bueno, en el caso de los que somos de Yucatán, la cultura maya. Y lo vamos a ver también en, al rato vamos a ver en Mesoamérica, que vamos a ver también en esta parte. La música, en México, la música representa un estímulo importante para realizar cualquier actividad, desde tareas sencillas hasta trabajos pesados, que dan en sus habitantes conservar y enriquecer la cultura musical. Hay algunos que son más populares que otros. Los tres géneros se distinguen por el folclor clásica y popular. El cine, que también es parte de nuestra identidad cultural, nos dice que las películas mexicanas a partir de la época de oro, en los años cuarenta, en los años cincuenta, son ejemplo más grande del cine latinoamericano, con una historia, o en su industria, enorme comparado a Hollywood. En esos años, doscientos cuarenta y seis películas mexicanas fueron exportadas y exhibidas en toda América Latina y Europa. se dice, se dice, se dice que México fue el primer país en dar identidad cultural con las películas, con el cinema. Se dice que México fue una gran industria, que varios de Hollywood que vinieron, buscaron, supieron y se pasaron a Estados Unidos. En Estados Unidos crean una cadena televisiva y crean lo que hoy conocemos como toda la gama del cinema que Hollywood, que están los grandes actores, todo eso. Pero pues, México tuvo esa iniciativa de dar esa identidad cultural con el cine. La religión fue parte también fundamental en todo México. Tiene una religión oficial conforme a la Constitución de 1917. En 1992, México levantó casi todas las restricciones a las religiones, incluida la concesión de estatus legal en todos los grupos religiosos, concediendo derechos de propiedad limitados, inclusive se permite cultos satánicos y a la muerte. Muchachos, México, pues, como era una identidad cultural, como dice acá la Constitución, estableció que la religión católica era la oficial que tenía nuestro país. Se hacen las leyes, se crea la Constitución de 1917, pues, se levanta esa restricción y menciona un apartado, que es el artículo de los cultos, y menciona que cualquiera persona puede ahora realizar cualquier tipo de religión. Puede pertenecer a cualquier tipo de religión, no solo a la católica. Y si se van creando otras organizaciones, otras religiones, como testigo de Jehová, parte de costes, el cristianismo, por mencionar muchas de tantos cultos que tenemos ahora. Pero que también nos sirve y nos da nuestra identidad. La literatura también es parte fundamental de nuestra identidad cultural. La literatura mexicana es ampliamente abundante y cuenta con un gran reconocimiento internacional con escritores ilustres como Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Octavio Paz. La honda tradición literaria del país continuó teniendo en gran estima algunas obras literarias de estos personajes, ¿sí? Aquí tenemos de Carlos Fuentes, ¿verdad? Que está al revés el nombre del libro. ¿Sí? Tenemos acá de Elena Carro, los recuerdos del porvenir. Tenemos de Octavio Paz, que es el famosísimo libro El laberinto de la soledad, que es un libro muy interesante, pero pues fue uno de los grandes escritores de nuestro país, que por medio de estos libros también nos da identidad cultural. El deporte, como habíamos dicho, ¿verdad? Son varios deportes. La charrería se anuncia como el deporte nacional de los mexicanos. Algunos deportes tienen su origen en las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Tal es el caso de la pelota tarasca, que es esto, la pelota purepecha y la pelota mixteca de Oaxaca y alumana de Sinaloa. Todos vinculados con el antiguo juego de pelota que practicaba los mayas. Practicado por los pueblos mesoamericanos, México cuenta con deportes profesionales como el fútbol, el fútbol americano, el básquetbol, el voleibol, el hatbol, lucha libre, entre otros y muchos más deportes. Parecidos entre México y Argentina, tenemos la lengua española, la forma de gobierno, presidencialista y democrática, algunos deportes como el fútbol, voleibol, religión católica, protestantes, ateos por mencionar. Diferencias entre México y Argentina, en la gastronomía, acento lingüístico, costumbres sociales y hemisferios donde se encuentra. En conclusión, podemos decir nosotros que la cultura es el medio donde se define la individualidad y la individualidad de cada persona y su identidad personal. Debemos convivir de forma harmoniosa respetando la diversidad de culturas. No debemos dejar de lado lo que somos, nuestros orígenes y por otras culturas extranjeras, que es la parte fundamental que nos dice todo esto. Entonces, muchos muchachos, como podemos ver y analizar, México también tiene su identidad cultural. Como mencionaba el libro, nuestra propia identidad, pues a mí me llamó la atención hacerlo, y no explicarles solo de formación, no, explicarles de otro país, que pues que tenemos que saber que también nuestro país tiene una identidad. ¿Por medio de qué? De su religión, de su gastronomía, por medio de la parte fundamental de sus culturas, ¿Sí? Sus bailes, su folclor, y todo lo que conmueva la parte de esta identidad cultural. Pero que también es parte fundamental de nuestra identidad personal. Muchachos, de esta manera, ¿Verdad? Hemos visto, hemos analizado el porcentaje de nuestra identidad. Nada más entonces tenemos que conocer y saber. Son preguntas claves que ustedes tienen que contestarse, ¿Verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero ser en la vida? ¿Cómo soy? ¿Y cuáles son mis expectativas en este momento? Son cosas y preguntas que yo no les puedo dar la respuesta. Ustedes mismos tienen esa respuesta a esas grandes preguntas. Todo lo relacionado a esto va de acuerdo al momento que buscamos nuestra identidad. La decisión es de ustedes, la identidad también es de ustedes. Aprender a tomar decisiones de manera informada, nos ayuda a complementar nuestra vida, pero también nos ayuda a entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sí? Elementos para la toma de decisiones, pues tenemos personales, valoración de alternativas, ventajas, desventajas, posibilidades y riesgo. La toma de decisión informada y basada tanto en el cuidado del sí, como en el respeto a los derechos de los demás. Por eso les decía, la constitución nos da respeto y la identidad personal y cultural, como vimos, conocemos ahora un poquito más de nuestro país, que es México, pues tenemos que aprender a respetar circunstancias y argumentos que ahí se manejan. Acá menciona un ejemplo donde dice, mi identidad, hago la tarea o voy al cine con mis amigos. Creo que aquí la respuesta puede ser ir a los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero pues hago mi tarea y te voy al cine. Pero la pregunta es algo incierta. ¿Hago la tarea o me voy al cine con mis amigos? Muchos van a preferir ir al cine y dejar la tarea y cuando vengan del cine. Robert, está bien, o sea, primero, primero la tarea y ya después, si no tienes nada más, pues ya puedes ir al cine. Exactamente, eso debe ser la respuesta lógica a la pregunta porque pues tengo mi identidad, ¿verdad? Ya decidí, ya tomé la decisión, que primero hago mi tarea y si me sobra el tiempo, que está bien en las posibilidades, pues voy al cine. Pero no todos pensamos así, somos uno de diez que piensan de esa manera, o dos de diez, o tres de ese verso, ¿verdad? Pero no los diez pensamos así. Aunque tenemos que tomar esa identidad. Bueno, muchachos, pues esta es la parte que nos corresponde analizar en la materia de formación cívica ética. ¿Alguna pregunta? Si no hay nada por preguntar, pues nos pasamos a retirar, ya son las diez veinticinco, ¿verdad? Para que tengan cinco minutos de descanso y puedan conectarse a su siguiente clase a la hora indicada. Bueno, muchachos, prestamos a pendientes y por favor, nos vemos más tarde en la clase de historia. Acuérdense que tienen que estar en todas sus clases. Hasta luego, muchachos, y gracias por su tiempo. Nos vemos a rato. Adiós, maestro. Maestro, cuídese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!